Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna, lleva ya unos años siendo un auténtico personaje polémico por sus sorprendentes declaraciones. Sin ir más lejos, en el año 2009, en la cadena C-SPAN, una cadena norteamericana, pues declaró que en el satélite Phobos, un satélite de Marte, existe un monolito y que cuando el hombre llegue allí, pues se preguntará ante tan inusual estructura, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? Esas fueron las palabras ante el asombro de todos los televidentes y, en verdad, del mundo entero. Aldrin lleva ya unos años protagonizando algún que otro incidente como el de darle un sopapo épico a un hombre que le preguntó si realmente había estado en la luna. Un churrasco que pues fue tremendo, ¿no? Pero aunque podemos entender que este hombre realmente está superado por su propio éxito, esas declaraciones son realmente fascinantes si observamos las fotografías que la propia NASA saca cada cierto tiempo y que se desclasifican a nivel público realmente y que todo el mundo puede estudiar. El tema de hoy es como encontrar una aguja en un pajar y cuando se encuentran estos monolitos de los que vamos a hablar a continuación es increíble porque es posible que Aldrin no se equivoque ante el misterio de posibles estructuras artificiales diseminadas en el sistema solar interno que pudieron ser construidas por una posible civilización antediluviana hace millones de años por fuerte y extraño que pueda parecernos. Lo que estamos viendo ya en este videoprograma son algunos de estos posibles casos de estructuras muy erosionadas en Marte, en la Luna, en Phobos y en Mercurio. La forma de estos posibles monolitos es lo suficientemente interesante como para evaluarlos y sean lo que sean, a día de hoy son un reto para la ciencia que ni siquiera la propia NASA ha querido desmentir o confirmar en su habitual e infame hermetismo. Infame a todas luces porque es que nunca declara nada. En el primero en esta fotografía de Marte con el código PSP 009 342 1725 lo máximo que se ha llegado a decir viene de unas declaraciones de un hombre llamado Jonathan Hill, un técnico de la Universidad de Arizona que se ocupa de planificar vuelos espaciales hacia Marte y que ha dicho que de ser un monolito este no sería el mejor lugar para ubicarlo debido a que se encuentra al lado de una montaña exponiendo que bueno pues evidentemente pues podrían caer pues otras rocas y que pues podría ser destruido. Claro, estamos hablando de unas declaraciones que obvian lo que podrían ser cambios en la orografía del planeta rojo a lo largo de los siglos, milenios o incluso eras. Y claro, estamos ante una afirmación difusa y casi amateur hecha por este hombre en la revista Life Science que no presenta ninguna prueba más allá de la propia fotografía. Esto fue descubierto por el doctor italiano Gianluio Barco y está a menos 7.2 grados sur y 267.4 grados este. Y lo cierto es que a día de hoy es una de las pruebas más fascinantes de este fenómeno del que habla Bush Aldrin. La toma data del 24 de julio del año 2008 y fue tomada a las 15 horas y 27 minutos en el horario internacional y se realizó a una altura de 263,9 kilómetros sobre Marte. Esto se hizo con una cámara que es la cámara llamada IRISE a una resolución de 25 centímetros por píxel y lo que vemos es una fotografía espectacular, completamente espectacular, de la misión Mars Recognizer Orbiter de la NASA. Aquí, a lomos de una colina del planeta rojo, observamos esta interesantísima estructura que bien podría ser una pareidolia de una roca desprendida con una sombra reflejando lo que serían los 60 grados que le corresponden con el ángulo que tendría la luz del sol, pero que sorprende por la perpendicularidad de los lados al respecto de la base y sobre todo sorprende por los picos de la base superior. Ha habido mucha controversia con esta fotografía oficial de la NASA, sobre todo porque la estructura está enterrada a unos 45 grados y porque es que resulta que está levantada. La base inferior tiene, como podemos apreciar, arena, que es diferente a la que aparece en los alrededores y la luz se refleja de forma diferente a todo el entorno, igual que lo haría si fuese o si viniese de un material distinto. Hay algo enterrado allí de forma intencionada, quizá el vestigio de una construcción de un pueblo que hace miles, quizá cientos o cientos de miles de años habitó allí. El último signo, el último suspiro de una fabulosa estructura artificial de Marte. Increíbles preguntas, por supuesto, difíciles de responder. En este punto es muy interesante estudiar las investigaciones del Dr. John Brandenburg, del que es un señor que ya hemos hablado alguna vez de él en este canal. Nombre que es doctor en físicas aplicadas, profesor de astronomía y matemáticas de la Universidad de Madison en Estados Unidos e inventor de la tecnología de plasma MET, utilizado en la industria aeroespacial, que es un físico reconocido en los Estados Unidos y que lleva años exponiendo sin que nadie haya conseguido refutarle que existen suficientes razones para afirmar que tuvo que existir una guerra nuclear en el planeta rojo, concretamente entre las regiones de Cidonia Mensa y galaxias Caos, debido a las concentraciones de torio residuales en ambas zonas que sólo pueden aparecer si se han detonado bombas nucleares. Algo que me parece fascinante. Una guerra entre dos territorios, entre dos bandos hace millones de años. Sería posible, como decíamos, que ese espectacular rectángulo erosionado pudiese haber aguantado al paso de los milenios o de cientos de millones de años y que fuera parte de alguno de los dos bandos de alguna de las dos civilizaciones de Marte. Aquí es que no estamos hablando de ciencia ficción, hablamos de ciencia en base a esta imagen. A partir de aquí seguimos y vamos a plantear además una increíble hipótesis. Si una de las dos civilizaciones o las dos hubiera querido explorar el cosmos en su momento, habría ido a los demás planetas del sistema solar como queremos, igual que queremos hacer nosotros, habría construido más estructuras geométricas para conseguir datos de distinto tipo. Y esas estructuras geométricas habrían tenido forma de monolito. Y si a día de hoy consiguiésemos verlos con nuestra, podríamos decir, primigenia tecnología espacial, y si a día de hoy el hombre pudiese ver esas estructuras. Y si esa construcción con forma de rectángulo fuese sólo una más de las que se utilizaran quizá para conseguir datos de su propio planeta o para, al igual que hacemos nosotros con sondas meteorológicas, para conseguir datos de otros lugares del sistema solar, y ellos, en vez de hacer lo que serían antenas circulares, hubiesen determinado que la mejor forma de conseguir datos fuese una geometría rectangular, aquí entonces tenemos que seguir evaluando más fotografías porque tenemos que ver esta toma, la toma 55103 de código PIA 10368, tomada en 1998, en donde podemos ver un extraño cuerpo en la superficie del extraño satélite irregular de Marte, llamado Phobos, que toma, por cierto, su nombre del libro 15 de la Ilíada, y que significa miedo, ya para acojonar, entiendo yo, que por cierto, ese satélite Phobos, pues, es idéntico a la estrella de la muerte, pero en versión patatoide, podríamos decir, que es, por cierto, lo que decía Buzz Aldrin, y que no se equivocaba, y bueno, pues en esta foto, como podemos ver, pues, tenemos un curioso objeto que tendría, pues, una conexión con el encontrado en Marte, la superficie superior, pues, tendría forma de campana, no es exactamente idéntico al de Marte, bueno, pues, podemos ver un lado erosionado y convexo, con una sombra que sí expondría un objeto regular, teniendo en cuenta la altura a la que se tomó la fotografía, y el ángulo de la luz solar, está a 15 grados norte y 14 grados oeste, y bueno, pues, esto está a unos kilómetros del cráter Stigney, y bueno, pues resulta que, según los datos del Mars Global Survivor, pues, bueno, pues esto está ahí, y bueno, pues es interesantísimo, esto es de lo que hablaba Buzz Aldrin, y sería un monolito erosionado, que por supuesto no debería estar ahí, pero que ahí está, el muy cabrito, dispositivos de seguimiento electrónico, científico, satélites de una de las dos civilizaciones que se destruyeron en una brutal y colosal guerra, parece de ciencia ficción, pero quizá una de las dos, pues, llegó lejos, muy lejos, porque hay más anomalías. En Mercurio, ese infernal planeta, cuya temperatura ronda los 430 grados durante el día, podemos ver algo insólito aquí en la toma PIA 15614 de los archivos de la NASA, en donde tenemos un increíble cuerpo cuya sombra se proyecta sobre la superficie del planeta y cuyas dimensiones abarcan cientos de metros de altura. La fotografía, como vemos, es colosal y estamos ante la misma idea de un monolito geométrico de diferentes formas que podrían estar suministrando información conjunta a un punto determinado del sistema solar, quizá a esas o a una de esas dos civilizaciones de Marte. Lo increíble es que en la luna, en nuestra luna, también encontramos construcciones verticales, como podemos ver en el frame AS10-3248-22, que por cierto, a día de hoy es imposible de encontrar en el archivo oficial de la NASA, y en este caso tenemos una serie de posibles monolitos unidos que también tienen una coloración diferente con respecto al entorno y que muestran diferentes sombras. Lo más increíble, lo más impresionante de esta toma es que los monolitos acaban en una punta que se va haciendo más y más pequeña. ¿Es este enigma más común de lo que podría nuestra ciencia y nuestra inteligencia abarcar en una primera estimación? ¿Por qué NASA ignora o censura así directamente todo este tema? Serían estas estructuras pruebas del afán exploratorio de al menos una de esas dos civilizaciones que un día poblaron el planeta rojo hace millones y millones de años y que aún día a día en esta era pues sigue aguantando el paso de los años? La gran y tremenda pregunta, ¿es esto que tengo aquí detrás? ¿Una pareidolia o una prueba certera de algo artificial? Si finalmente una de esas dos civilizaciones en litigio hubiera prevalecido, se habría tenido que meter bajo tierra, porque claro, con el índice de radioactividad que habría, pues evidentemente no habría podido prevalecer en la superficie. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa que también es muy interesante, y es que según Charlie Lineweaver de la Universidad Nacional de Australia, el índice de habitabilidad de Marte resulta que es del 3% en contraposición con el 1% de la Tierra. Y aquí hay una clave y os explico. Resulta que toda la zona potencialmente habitable de Marte se encuentra en el interior del planeta, y esto aparece en un artículo de la revista Astrobiology en base a los datos de la NASA. Esto significa que arriba no, pero bajo tierra pueden existir las condiciones de que haya agua, ni más ni menos que hacia lo que sería una cifra de 30 kilómetros de altura. Bueno, esto es impresionante, estamos hablando de 30.000 metros de profundidad en donde puede existir agua. Puede, por supuesto, albergar a seres quimiótrofos o incluso orgánicos o incluso complejos. Y aquí está uno de los grandes secretos. Sería posible que una de estas posibles civilizaciones del planeta rojo, al igual que habría ocurrido en la Tierra con las ruinas de Derinkuyu, en base a lo que habría ocurrido en Mojenjo-Daro, pues si hubiesen tenido que meter en el interior de la Tierra y hubieran tenido que construir los mismos sistemas de supervivencia internos con el fin de cubrirse de una atmósfera hostil con chimeneas, pues resulta que esto mismo que vemos en Derinkuyu aparece en esta fotografía PIA 04746 mostrando un monolito que tiene una forma cónica y muy erosionada en la superficie de Marte. Es esto la prueba de una de las civilizaciones que habría estado en guerra, como decíamos en Marte. Sería por tanto este quinto posible monolito una prueba increíble de que una de esas, uno de esos dos pueblos, pues se habría tenido que ocultar en el interior después de haber dejado pues lo que sería pues una serie de artilugios en su expansión por el sistema solar. Esto es evidentemente un tema sujeto a interpretaciones, evidentemente son hipótesis, pero resulta curioso estudiarlo desde un punto de vista terráqueo, podemos decir, ¿no? Las construcciones de Derinkuyu en Turquía impresionantes y misteriosas por la forma en la que están construidas, pues se parecen mucho, como decía, a esta anomalía que aparece en esta fotografía del 16 de septiembre de 2003 de código PIA 04746, bueno, con un diámetro ni más ni menos, esa construcción de 86 metros. Derinkuyu es uno de los lugares más fascinantes y más interesantes de la Tierra y sería el fiel reflejo de lo que cualquier civilización haría para evitar la radiación en la superficie. Aquí tenemos que hablar de que tendría o que tiene lugares de culto, tiene cocinas aún ennegrecidas del hollín que se correspondería con alimentos cocinados allí, ¿no? Tiene galerías de comunicación, tiene bodegas, tiene cisternas de agua. Son dos lugares separados por millones de kilómetros con características similares por tener una chimenea igual. ¿Es este, por tanto, el gran secreto de los monolitos que aparecen en Marte? Un tema lleno de incógnitas que expone dos posibilidades. Primero, por una parte, extraer información de los planetas, ir a Phobos, a la Luna, a Mercurio, bueno, pues lo que sería extraer, como decíamos, información, y luego protegerse tras la hecatombe de la que hablaba John Brandenburg, que, bueno, pues habría prácticamente destruido la atmósfera de Marte. El mundo apenas ha comenzado a saber nada de lo que ocurrió en nuestro planeta vecino, pero no me cabe duda de que será muy interesante que algún día comencemos a saber mucho más de la historia oculta y del secreto de estos posibles monolitos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.